Y si lo quieres bien high, pues nos vamos let's ride, te la suelto inside, baby baby don't cry, que esta noche freestyle, tu y yo siempre bien high, come on, come on, come on. Y si lo quieres bien high, pues nos vamos let's ride, te la suelto inside, baby baby don't cry, que esta noche freestyle, tu y yo siempre bien high, come on, come on, oh baby, dime cuando donde nos ponemos bien crazy, tu cuerpo natural no necesita más, créeme, sárcate un poquito, ven y dime lo que sientes, y lo que sientes, no te complique las cosas, que el amor es algo más fácil, tu piel y tu rico aroma, mi perdición soy tan frágil, muevo el velo con hielo, tu piel es mejor sabor, hasta que Dios nos lo permita estaremos juntos amor, y si lo quieres bien high, pues nos vamos let's ride, te la suelto inside, baby baby don't cry, que esta noche freestyle, tu y yo siempre bien high, come on, come on, come on, come on, come on, y si lo quieres bien high, pues nos vamos let's ride, te la suelto inside, baby baby don't cry, que esta noche freestyle, tu y yo siempre bien high, come on, come on, come on, come on, come on, la razón por la cual respiro eres tú, me hace perder la cabeza con tu estilo, tu actitud, sé que soy un bendecido por tener a alguien como tú, dejemos atrás lo que nos pesa, disfrutemos justo aquí en plenitud, digámoslo, destinado a ser felices los dos, que tú y que yo disfrutamos como ser dones los dos, que me encanta, pasar el tiempo pegado junto a ti, y estar contigo entre tu plazo es mi mejor frenesí, y si lo sientes bien, aquí al 100%, el sales of dig, my friend, la música mi gen, una vez más tirando plena lírica, so fresh, una vez más tirando plena lírica, so fresh, y si lo quieres bien high, pues nos vamos let's ride, te la suelto inside, baby baby don't cry, que esta noche freestyle, tu y yo siempre bien high, come on, come on, y si lo quieres bien high, pues nos vamos let's ride, te la suelto inside, baby baby don't cry, que esta noche freestyle, tu y yo siempre bien high, come on, 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 Gracias por ver el video.